Oiga mamá, véngase, asómese a la ventana Afuera hay chingo de huercos y vienen en manada Que me andan buscando jefa, no les hice nada Que supuestamente que porque soy de otra cuadra esa mamada Es pura envidia de la mala, queriéndome ofender por medio de palabras Uno se burlaba que porque nada más corría Si ustedes son más culos temen a la policía Me decían que no fabricara pedos Si yo no soy el de la bronca, pues si son ellos Que me diera el tiro y que el pedo aquí moría Entonces no sé por qué se me vienen en bolita Si por mi lo fuera el problema yo lo calmo Pero la envidia no lo deja y ahí está lo malo Problemas siempre habrá, y más si eres bueno en algo Y más si te ven que te alcanza para el taco Es por eso que siempre ando alerta Al pendiente de cualquier problema A muchos de escala que llega la meta La envidia no se duerme, se la pasa despierta Es por eso que siempre ando alerta Al pendiente de cualquier problema A muchos de escala que llega la meta La envidia no se duerme, se la pasa despierta Lo gana mata hablando mal, pero ahí están tras el teclado Diciendo que está mal cuando nadie lo ha preguntado La envidia no conoce edades, clases sociales Y el pecado capital está lleno de sucursales La calle alberga un chingo de talento del real Pero también es tal que nunca quiere verte ganar Y no hay razón pa' juzgar, por la espalda disparar Pero ya saben como trabajo y siempre me la van a pelar A la verga los envidiosos, la bola de malvidiosos Que no sirven para ni madre y que buscan refugio en la vida de otros Sin aspiraciones a nada, solo joder, solo llorar Lástima dam, falta de amor, quien los violó y los llenó de dolor Nadie es importante si no viene a portar Nadie vale nada si no quiere brillar El que quiera ser águila que vuele Y el que quiera ser gusano que se empiece a arrastrar Pero sin llorar Es por eso que siempre ando alerta Al pendiente de cualquier problema A muchos de escala que llega la meta La envidia no se duerme, se la pasa despierta Es por eso que siempre ando alerta Al pendiente de cualquier problema A mucho de escala que llega a la meta La envidia no se duerme, se la pasa despierta La envidia no se duerme